¿Sabía usted que colocar la batería incorrecta puede dañar su equipo? Por eso los expertos de Batteries Plus hacen un análisis minucioso de cada una de las baterías que venden y las garantizan. Y esto asegura que cuando usted le inserta una de esas baterías a su equipo, tiene la más alta calidad. No sea solamente en teléfonos celulares, en cualquier otra cosa. Y hasta tienen bombillas y reparan teléfonos celulares, cambian la batería. Y hasta la llave de su automóvil también le cambian la batería. Pero no es lo único que tienen. Los amigos de Batteries Plus también tienen productos como estos. Esto simula ser una cámara, pero en realidad es un foco solar de alta brillantez que tiene hasta una luz LED que parpadea, haciéndole creer a la persona que se acerca que es una cámara activa. Y la consigue en las tiendas Batteries Plus, localizadas alrededor de la isla.